hola amigos de youtube aquí les traigo hoy un vídeo para este tiempo de huracán en caso que se te vaya la corriente o que no tengas como cargar tu celular quiero enseñarles cómo hacer un cargador de celular casero lo iba a hacer para mí pero realmente prefiero compartirlos en caso de que se les vaya la corriente ok síganme primero que nada lo que necesitamos es una presilla de papel necesitamos una batería de 9 volt necesitamos una presilla de papel su cargador del carro cargador con la cabecita del carro y el celular para probar tengo mi batería vamos a utilizar este bol el redondito mi cargador lo vamos a engasar y no vamos a colocar así pueden ver también poquito está alumbrando simplemente lo vamos a sujetar y lo presionamos todo y listo cargador tengo mi celular haber cargador ar lo van a ver vamos a conectarlo y así funciona hola ahi lo tenemos está cargando pueden ver lo tenemos velocidad batería cargador claro eso es en caso de emergencia bueno amigos si les gustó el videito compártanlo ya que saben que el celular siempre es algo muy imprescindible y especialmente en estos tiempos de huracanes muchas gracias, los quiero